Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Rosel y hoy quiero compartir una opción saludable y diferente para estos días de comida al aire libre. Es un bizcocho salado con aceitunas, muy fácil de hacer, práctico de llevar y a todo el mundo le va a gustar. Vamos al vídeo. Empezamos la receta agregando los ingredientes líquidos en un bol. Primero los huevos, el aceite de oliva y por último la leche. Mezclamos bien con un batidor de varillas, rompemos bien los huevos, que todo quede bien unificado. Agregamos el queso cottage, la pimienta recién molida y la sal. Aparte de la pimienta puedes usar otras especias como el curry, la cúrcuma e incluso si te gusta el picante le puedes agregar un toque. Y nuevamente mezclamos. Incorporamos la harina, el polvo de hornear. Batimos la mezcla. Como ves, lo puedes hacer tranquilamente con el batidor de varillas o una espátula. Es una mezcla muy fácil de manejar. Recuerda que la receta completa la tienes en la cajita de descripción. Ahora le daremos sabor a nuestro bizcocho. Pimentón cortadito, puerro, aceitunas rellenas de pimentón, pero también puedes hacer aceitunas rellenas de anchoa, si te gustan. Cebollino, que le da un toque muy rico. Y aquí también lo puedes adaptar a tu gusto. Por ejemplo, puedes agregar zanahoria o colabacín rallado, cebolla, perejil o los de tu preferencia. Removemos la mezcla y casi habremos terminado. Como ven, esta receta es muy fácil de hacer. Además, que se puede adaptar a vuestro gusto. En un molde para horno, colocamos papel para hornear y un poco de aceite por los lados. Será más fácil al desmoldar. Agregamos la mezcla al molde y llevamos al horno a 180 grados centígrados por 45 minutos. Verificamos con un palito y pinchamos el bizcocho. Si sale seco, estará listo. Dejamos sobre una rejilla por unos 10 minutos y desmoldamos. Una vez que esté frío, podremos cortar y sobre todo, estará listo para degustarlo. Está riquísimo. Lo puede acompañar de una ensalada, pero la verdad es que no hace falta. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para que no se pierdan de ningún video. Y nos vemos la próxima semana.